De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido A Puerto Rico llegó un velero cargado de borinqueños Había surcado a los mares, preso de grandes anhelos De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido Tuvieron que regresar a su Borinquen querido Los que alejaron su amor, sus hermanos y sus nidos queridos De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido Solo en la patria se encuentra la lealtad y el amigo En otras tierras no hay para el extranjero abrigo que abrigo De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido A Puerto Rico llegó un velero cargado de borinquenios Había surcado a los mares, preso de grandes anhelos De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido Tuvieron que regresar a su Borinquen querido Los que alejaron su amor, sus hermanos y sus nidos queridos De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido Solo en la patria se encuentra la lealtad y el amigo En otras tierras no hay para el extranjero abrigo De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen querido 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 De nuevo a Borinquen, ay Borinquen querido De nuevo a Borinquen, a Borinquen me voy De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen me voy De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen yo me voy De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen De nuevo a Borinquen, a mi Borinquen, a mi Borinquen Juancito en el piano, de nuevo a Borinquen, a Borinquen me voy, me voy a Bayamón, a comer chicharrón, con ella mi nena, a comer sus pollitos, de nuevo a Borinquen, al estribo te recibo, al estribo te espero, a Borinquen me voy.